Kinoko Power, distintos matices de la cultura japonesa. ¡Segooo! ¡Ato! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Sanazón! ¡Ly ponía nunca esta persona. Por eso, ¡síて, contento de la capa! ¡Suscríbete al canal! Y somos lo que es lo que es así. Así que hoy nos encargamos con el pensamiento. Chau capaces de ganar y la marcha. ¡Gracias! pero la gente, no nos спасибо a tanto. El trabajo es irse solo y suerte. ¡Gracias! La Cruz esteja coloraron en los hermanos con概udanos. Dicen que hicieron los huevos de aufgretho. También te gustó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosotras cantamos juntas! ¡Vaya! ¿Y qué tal les pareció el concierto? ¡Maravilloso! ¿Ya habían venido al concierto de Qt del... Sí, el del pasado vinimos. Estuvo muy, muy bueno. Nos hicieron llorar. ¿Su momento favorito del concierto? No, la verdad tuve muchos. Creo que mi favorita es Kana Shiki Heaven. Entonces, es mi momento favorito. Lloré mucho. Yo con Final Squad, cuando empecé esa, empecé a llorar. Totalmente, no pude controlarme. ¡Sí! ¿Y ustedes? Yo arigatomuge noel. Empecé a llorar y llorar y llorar. Y Naki estaba llorando y todos llorando. ¡Ay no! ¿Y tú? A mí me gustó mucho la de Final Squad y también la de Jump al final, porque todos brincamos como sacando toda la energía que quedaba y estuvo muy padre. Dimos lo mejor de nosotros en Jump. Sí, todos terminamos de sacar todo lo que traíamos. Si este video lo llegara a ver Qt, ¿qué le dirían? ¿Qué les dirían a las integrantes? No sé. Bueno, yo les diría que yo, por ejemplo, soy fan de más de hace 10 años y todas sus canciones me han ayudado a seguir adelante con mis sueños. Y cada vez que estoy triste o deprimida, no sé, saco fuerzas de cualquier lugar y me hacen ser feliz. Increíble, yo creo que cualquier artista que escuchara eso ya se sentirían realizados. ¿Y ustedes? Yo también tengo como unos 7, 8 años siguiéndolas y su música me gusta mucho y me pone de buena siempre. Entonces, darles las gracias por eso. Igual, llevo la misma cantidad, 7 años siguiéndolas y cada vez que estoy triste o cuando oigo canciones de Qt me pongo muy feliz. Hasta incluso las más lentonas y románticas y me ponen así como que a soñar. Y solo les quiero decir muchas gracias por todos estos años que nos han dado y estoy triste pero a la vez feliz por haber estado aquí. Espero que cumplan sus sueños aún después de ser idols. Claro. También llevo más de 10 años siguiéndolas y definitivamente quiero decirles gracias por estos más de 10 años dándonos momentos felices, haciéndonos seguir adelante y enseñándonos la mejor manera de esforzarnos. Son lo mejor que nos ha pasado en la vida. Pues un saludo a la cámara y muchas gracias. ¡Adiós! 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 Siempre he estado en la dieta. ¿Qué es lo que se ha hecho con el colegio? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero mi顔 se lloró y se lloró. Y los miembros de esa época ¿Qué te lloró? ¿Para? ¿Para? Yo también pensé que cuando te lloró ¿Cuándo te lloró? Y la canción que lloró Así que No te lloró No te lloró Y entonces Que se lloró Y entonces me lloró Ahora L policeman Yo también Yo también Primero No te lloró La chacra está en el para 對� necessary, Los pantos están muy bien, Los警員 tienen que hacer los警員 tienen que en el tiempo se estáboko a la gente y los que están viendo SeAN, NO, 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 NO Y. Depois de poner el presidente Atención, una manajera a sus cabezas y se han dado un crack y se han dado un ratón se han dado un ratón Así, hace falta He pensado y piñerado. Y me gustó todo y me ha servido. Y activista el escojo, Escojo. Tengo que seleccionar el el color de la mano, para no tener nada que es aquello. Gracias por ver el video. 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 No me había dado cuenta hasta que yo, es el 75, y pues ya dije, sí, estoy bien porque no veo bien, capaz si no era el 75, pero sí. Guau, ¿y te imaginabas que ibas a ganar esto? Algo autografiado justamente y además muy personalizado porque trae la fecha, trae... De Mai Hagiwara. ¿Quién es tu integrante favorita? Eh, Chisato. Chisato. Sí. Bueno, pero ya, Mai. Pero Mai también. Todas. Oigan, ¿y cómo les pareció el concierto de Quito en general? Pues, fue muy emotivo. Hubo una canción en la cual empezamos a ver que la mayoría de las integrantes empezaron a llorar. Y yo creo que para México y para los fans de lo que es la música idol, el hecho de que, bueno, la empresa que es Nichi se arriesgue a traer un grupo y todavía un grupo que se va a separar, pues no cualquiera. Entonces, pues, muchas gracias a Nichi, siga confiando y nosotros nos encargamos de llenar. ¿Y a ti qué tal te pareció? ¿Cuál fue tu momento favorito? Pues, igual al final, este, pues, ver las caras de todas que no se aguantaban a lo mejor, o más bien que trataban de aguantarse las ganas de llorar y es imposible, pues, no contagiarse de esa nostalgia y pensar, ay, pues, es básicamente toda una generación de idols la que se va con ellas. Claro. No, y además es un grupo importantísimo que apenas lanzó en su último sencillo y, pues, está en un tour mundial cuando además saben que en junio ya, pues, dicen adiós. Si este video, hipotéticamente, lo viera, Quito, alguna de las integrantes, ¿qué les dirían, qué les compartirían? Primero, les diría que les agradezco mucho porque ellas representan una época de mi vida, igual que ellas, yo fui creciendo, tenemos la, yo tengo la misma edad que la líder, entonces, el hecho de ver cómo fue creciendo y el, y el punto en el cual ya se va a graduar, pues, te hace pensar y te dan ganas de llorar y te das cuenta de cuánto tiempo ha pasado. Vaya, y para ti, ¿qué les dirías? Pues, igual que muchas gracias por regalarnos tantos años de música y de inspiración, este, porque, pues, para muchos son eso, una inspiración. Vaya, pues, muchas gracias, chicas, por el tiempo, las estuvimos persiguiendo un poco ahí en el, en la sala Corona, pero, bueno, era para que, pues, también los fans vieran, los que tal vez no tuvieron la oportunidad de ver qué es lo que justamente ganaron y, pues, fue algo valiosísimo, yo creo que esto en unos años. No, de hecho, para la gente que no sepa, es muy raro que un idol firme o de autógrafos y que tengas una fotografía autografiada con fecha y, sobre todo, que a ti te consta y que hay un material que demuestra que es original, vale muchísimo más, pero lo sentimental, yo creo que es difícil despegarse de eso. Yo creo que mejor hay que enmarcarlo. Sí, 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 definitivamente. Bueno, pues, un saludo a la cámara. Bueno, pues, estamos saliendo de la rueda de prensa y del meet and greet de Quito. Y, pues, tenemos aquí a una persona muy afortunada. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Guillermo, Guillermo Trujillo. Oye, Guillermo, a ver, ¿qué es lo que tienes aquí en tu mochila? ¿Qué fue lo que sucedió aquí adentro? Pues, el día, uno de los días más suertudos de mi vida, jamás lo pensé, me toqué esta foto. Soy el número 200. De hecho, llegué tarde al fanmeeting y, curiosamente, me saqué la lotería. Esta es una Polaroid que tomaron ahí dentro, ¿verdad? Y está, pues, autografiada por cada una de las integrantes y, además, pues, trae la fecha y todo. Están mucho más hermosas que... Muchísimas más hermosas. Increíble. ¿En persona? Sí, en persona. Son hermosas. Vaya, no, pues, cuánta suerte de haber, pues, obtenido esto ya. Hay que enmarcarlo definitivamente. No, definitivamente. En la Polaroid, nada más ciertas personas que, esto, salieron nombradas en la rifa que te guiaron el número ganador fueron los afortunados. Entonces, ahí lo tienen. Una, pues, maravilla esto, pues, hipotéticamente, si Cute nos estuviera viendo en YouTube, ¿qué mensaje le mandarías personalmente? Pues, híjole, una admiración, pero enorme, enorme, enorme. Son increíbles, son unas niñas con una energía bárbara. Yo las conozco desde hace ocho meses, me las encontré de casualidad por internet y, no, me volví su fan. Me volví su fan y cuando me enteré que venían a México, pues, fue increíble enterarme que venían a México. Fue un esfuerzo conseguir el VIP. Hoy se me hizo tarde y todo para este momento, ¿no? Que es increíble. No, pues, mucha suerte, además, porque, pues, teniendo en cuenta que se desintegran en junio, fue ya una oportunidad única la de poderlos ver. Aquí, pues, tuvimos la oportunidad de platicar con personas de otros países que vinieron exclusivamente a México a verlas en vivo. Entonces, pues, enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Y gracias a Kyutsu. Si me están viendo, hay Shiteru. A todas. Gracias. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Así que si no hay una una mujer que se muera en el mundo, no hay una mujer que se muera en el mundo. ¿Qué es lo que se muera en el mundo? ¿Qué es el equipo de México? Otra fan y otro fan aquí saliendo de la rueda de prensa del concierto de CUTE y del meet and greet por supuesto Entonces aquí la cuestión es que ella viene de Canadá entonces ahorita lo vamos a hacer en inglés lo vamos a estar subtitulando no se preocupen Pero pues ¿Qué es tu nombre? Alison ¿Alison? ¿Estás de Canadá? Sí, de la zona de Vancouver ¿Y cómo fue la experiencia de ver CUTE tan cerca? Increíble, estaba llorando todo el tiempo De hecho, este tiempo he llorando porque cuando llegué al aeropuerto I actually got to see them at the aeropuerto Oh Yeah, so I was already crying at the airport And then they notice me and I say And they wave back to me And then I point to my Miami pin And then Miami says I go, yeah, yeah, yeah It's you Yeah, yeah, yeah So really started crying really loudly And well, actually a few moments ago you were telling me that you're so cute back on Japan, right? Yes, that's right I went to go see their concierto spring tour in 2016 Wow Yeah, twice But you did like the experience of the Mexico concert, right? Because of the, well, it was like more personal experience for you or What did you like the most about the concert, of course? Of course, of course Well, first, like the concert itself is like only standing for this one Like in Japan they have seats And of course people stand during the concert But they stay in their like seat area Rather than here where people are much closer It's more personal You actually get to, you know, be close to them Rather than in Japan where you just stay in your seat and you don't move And how do you feel about cute? Well, actually it's going to be over the cute, cute project in June Yeah, I was very sad about that My friend, she texted me while I was at work And she said, uh, cute is disbanding And I said, I don't believe you I don't believe cute is disbanding And she's like, no, 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 I'm serious So, at work actually I cried a lot And my boss goes, what's the matter with you? Why are you crying? I was like, very emotional I keep crying, keep crying He's like, you can go back to work, go back to work I can't I can't, I'm too sad He's like, I can't believe you Wow, what, what, what an amazing experience Thank you so much for sharing with us Everything about cute and, well, enjoying cute so much I mean, somebody that came just to see cute here in Mexico It's amazing, I mean, you are a great fan Of course My parents, they kept saying Don't go to Mexico, don't go to Mexico It's so dangerous Why are you going to Mexico? Because, you know, Canada is a pretty safe country So they say Why are you leaving Canada and going to Mexico? It's okay, it's okay, it's okay It's gonna be okay Yeah, exactly She's okay Yeah, I'm okay, I'm alive Hi mom, I'm alive Yeah, don't believe everything that you see on the news Yeah It's okay It's nice here And also, well, this is your friend Yes ¿Cuál es tu nombre? Iván Iván? Sí, Iván ¿Y te gustó mucho, mucho el concierto? Sí I don't know, I don't expect that Wow No And how was it that you, you introduced Iván, cute Well, actually, he's Where did you He's been my online friend for maybe like two years now Two years, maybe three years or something So, first we like another idol group And I've always liked this idol group But just recently I've introduced him to it Because I say, hey, come to Mexico, they're coming to Mexico, you have to know them, blah, blah, blah Wow, amazing I'm glad that you too had the chance And this is the first time that you meet This is the first time we're meeting, yeah, in your life Wow, amazing Well, say hi to your camera, digan hola a la cámara Pues muchas gracias No more arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Bye Bye, bye Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Yes So, actually, really In Mexico, it's really It's really From Japan from a very opposite side So, it's very far away And it's really far away But this time we get to come here You can get to come here And 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 you can get to come here I'm really happy Thank you Thank you ¡Gracias! Los mexicanos de todos ustedes suena, son muy grande, Y así que así como se ha habido en el momento, y lo que te ha pasado, ¿Qué pasa? ¡¿Qué 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 pasa? Y así que, cuando mismo en la línea de la línea de la música, Mi gente que todo el mundo también hay que cantar y cantar. Aún por si te han hecho una gran cantidad de gente. Es un momento en que se te ha hecho una hora. Muchas gracias a todos. En el 6 de octubre 12 de diciembre. Te he hecho una buena idea. ¡Qué te ayudan! Yo somos la campeón y mi equipo, porqueamerican todos los miembros de México, y el equipo de México. Y aquí está Samantha, por ejemplo la campeón del equipo de campeón. ¡Me agraís! Este es el parque de ayer, después de decir que 2 mesas. Sin embargo, desde el plan en el México, en muchos de los can posts que se hacen muchas de las canciones, lo agradezco a este bueno. Ajá, pero, realmente, yo para la lágrima de Latam, Y me siento muy emocionante, y me siento muy emocionante. Y me siento muy rápido, y me siento muy bien. Y me siento muy emocionante. ¡Lanita! 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 Lanita! 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 Pero que tengan que ser uno de ustedes suerte, logros unidos. ¡Hernas! ¡Gracias! Sí. Pues tanto también se da desconocło de México, porque soy feliz, fåре очень muy bebida. Y también también de MarFS y Presidente del Chico, así que también sobreloz la Marcha de San Bodhoso de encounters. y la gente se ha dado cuenta de que pueden ser y me encantó. ¡Viva! Y también en México de las personas que están en estos distintos lugares que me gustan. ¡Viva! 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 ¡Vaya! 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 Música y cultura de Japón en México. Todos los lunes, 20 horas.